Buenas chavales, soy Iván Forever y estamos aquí en el unboxing del Assassin's Creed 3 Y bueno, es mi regalo de Navidad y la verdad que tenéis bastantes ganas de pillármelo y de jugarlo y tal Y bueno, mientras voy abriéndolo voy a ir comentando Básicamente, pues he estado pensándomelo entre varios juegos, entre el Need for Speed, el Assassin's Creed, el Far Cry y todo eso Pero bueno, la verdad es que el que de verdad me apetecía jugar es el Assassin's Creed Que he seguido toda la saga desde hace bastante tiempo Y no sé el que más me apetecía de tener y jugar Y la verdad, bastante ilusión Y bueno, si subo algo al canal de este juego no creo que suba la historia Si subo algo supongo que será tipo parodia, tipo así cómico, algunas cosas, bug o del juego o lo que sea Algunas gilipolleces, vamos LOL Pero bueno, aquí tenéis el juego chavales, por aquí no sé que llevará Creo que es la edición especial que lleva algunos mapas o algo así raro Pero bueno, lo típico de siempre, algunos trajes más o no sé qué Y bueno chavales, aquí tenéis unboxing, mira por aquí sale el Far Cry 3 Que bueno, he preferido el Assassin al final, no sé, me convence más La trama la verdad es que la sigo desde el principio y me encanta el Assassin's Creed Así que me lo tenía que pillar y bueno, he visto la oportunidad ahora, que regalito de Navidad Y nada chavales, espero que os guste si subo algún vídeo de parodia del juego y demás Y nada, voy a viciarme Nada chavales, espero que os haya gustado, like, favoritos y hasta la próxima Chao